Mati Álvarez ganó la tercera edición del reality Exatlón México en la rama femenil hace unas semanas y, tras su regreso, se ha dedicado a su novia Irene San Pedro. Durante la competencia transmitida por Televisión Azteca, la deportista originaria de Puebla se posicionó como una de las favoritas para ganar. Al término del Exatlón, Mati Álvarez fue recibida con mucho cariño en su tierra natal y su novia le dedicó un romántico mensaje en redes sociales. Tras su reencuentro, la deportista ha difundido en su cuenta personal algunos detalles sobre cómo disfruta estar de nuevo junto a Irene. Antes de que terminara el Exatlón, la pandemia del coronavirus llegó a México, poniendo en alerta a las autoridades quienes recomendaron a la población no salir de casa. Mati Álvarez regresó a México en medio de diversas medidas para evitar el contagio de coronavirus, por lo que su reciente publicación muestra que ha optado por pasar la cuarentena al lado de su novia. En la imagen que publicó la deportista en su cuenta de Instagram se le observa sentada junto a la alberca con Irene. Con gafas y trajes de baño de distinto color, Mati y su novia posaron para la cámara de un tron que estaban utilizando en aquel momento. Según la descripción de Álvarez, la imagen fue parte de una escapada que se dieron al Caribe mexicano. Los fans de Mati no tardaron en llenarla de elogios por lo bien que luce en la fotografía y por estar acompañada de su novia. Los piropos para ambas no faltaron y los internautas señalaron que las dos tienen un cuerpo de envidia. Entre enojis de corazón y fuego, los fans de la ganadora del Exatlón le pidieron que tenga mucho cuidado y no se exponga. Pues no quieren verla contagiada de coronavirus. Cuando acabó la competencia transmitida por Televisión Azteca, Mati Álvarez y Enyud Pulido, el ganador de la rama masculina, brindaron una entrevista a los medios y se dijeron sorprendidos por la pandemia. Los deportistas mencionaron que dentro del Exatlón estaban aislados, por lo que no conocían lo que pasaba en el mundo. A su regreso a México, tuvieron miedo al enterarse de lo que estaba pasando en su país y confirmaron que estaban siguiendo las medidas necesarias para no contagiarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!